Claro que sí, sí, espectacular. Aquí en el parque los SRT nos ha acompañado. El clima del día está gris, pero tenemos todo el colorido de los automóviles. Capicor es una de las categorías que convoca a tantas personas. Es una agrupación en realidad de pilotos, de preparadores, de mecánicos. Una disciplina que sigue tanta gente en la República Argentina, que es el automovilismo. Aquel que nace en los pequeños talleres de los pueblos, de los barrios, y que se va reproduciendo por todas partes por una gran pasión. Oscar Bobloni nos acompaña, que es uno de los que más ha estado trabajando al respecto. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, aquí estamos predispuestos a vivir lo que es el automovilismo, como lo venimos haciendo en el caso mío hace 28 años que estamos en esto. Así que, bueno, ahí estamos en esta tarde de aquí, de Canal 10. Bueno, no debe haber pueblo ni barrio en las ciudades que no tenga un preparador con un auto, ¿no? Y sí, sinceramente tenemos y han pasado pilotos y preparadores de todos los pueblos vecinos, de las provincias de Córdoba, provincias vecinas. Y bueno, también yo he vivido lo que ha sido pilotos internacionales en otras categorías, ¿no? Perfecto. Y Córdoba que es tan fierrera, Oscar, no solamente con el rally, que esto es lo que nos reproduce a nivel internacional, sino por las voluntades y las capacidades que hay para preparar autos como los que estamos viendo acá. El pelado acá va a hacer un pequeño paneo para que vayamos anticipando que tenemos, por ejemplo, los 128. Sí, sí, esto es el turismo promocional que corre con Capicor. Luego tenemos un Fórmula 3, también tenemos otro Fórmula 3, otro 128 que son del turismo promocional, un clase 3 que están trayéndolo en este momento para aquí, tenemos otro turismo promocional en la parte de atrás. Falta algún clase A que son los que componen el paquete de lo que es Capicor, en la cual ya están trayendo ahí también el auto de seguridad que los acompaña en dichas competencias. ¿Vino el auto de seguridad? Esto es tremendo. Han venido las promotoras, han venido la gente de prensa, ha venido el organizador, los pilotos, los preparadores. Vamos a arrancar con el 128 que tenemos aquí. ¿Quién es el responsable de este 128? Acá Celia me va a ayudar. Exactamente, Celia, la señorita que lo hace la parte de prensa. Hola Hernán, buenas tardes. Sí, bueno Celia, contame sobre este auto. Bueno, esto es, como te contaba Oscar Boglione, la categoría turismo promocional, que va con auto 128, como está en este caso, y con los 147, que en este caso tenemos este uno solo. Este auto es de la provincia de Córdoba, tenemos autos de la provincia de Córdoba y de provincias vecinas como la provincia de Santa Fe. Capicor fue creciendo mucho y en el último tiempo la provincia de Santa Fe lo veo con muy buenos ojos esta categoría. Bueno, se fueron sumando. Esta categoría en la actualidad tiene un parque de 25 autos. La última fecha estaban todos, más o menos para los que entienden, todos en el segundo. Así que, bueno, es una de las más competitivas. Y como decías de Lucas Belgruno, que está acá presente. ¿Está Luca acá? ¿Dónde está Luca? Ven, Luca, contame sobre el auto. Luca, el 128, un auto de uno de los más queridos. Dani, permiso Oscar. Uno de los más queridos del 128, que más calle tiene en la Argentina. Y vos lo dejaste de esta manera. ¿A qué velocidad corre este auto, Luca? Decime la verdad. En la recta más larga, que es la de Río Cuarto, creo que estamos llegando a 170. Le brillan los ojos, le brillan los ojitos. Detrás de los anteojos se pone como loco, antes de subir. Sí, pasa que hay mucho trabajo, mucho esfuerzo en el medio. Son muchos años también de sacrificio. Hace falta mucha experiencia y mucha capacidad también. ¿De dónde sos vos, Lucas? Cordos, Cordos, Capitán. ¿De qué barrio? Poeta Lugones. De Poeta Lugones. Bueno, de aquí cerquita. Ahí están los de Poeta Lugones, acá cerca de Canal 10. Mira, tiene el representante en Capicor, Lucas Belbruno. El auto está hermoso, te felicito. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay que saber de mecánica, hay que saber correr y hay que saber... Venga, mi asistente acá. Y hay que saber también sobre cómo son las estrategias para ir ganando carreras. Contame sobre este que me decía, Ximena, qué parecido que es al Fórmula 1. No es un Fórmula 1, pero anda bastante rápido, ¿no? Sí, son muy similares. Son lo que es la Fórmula 3 cordobesa, una de las categorías con más historia dentro de la provincia de Córdoba. En este caso es de Luciano Pacearoni. Luciano Pacearoni tiene mucha historia en lo que es la Fórmula 3 cordobesa. Está Luis Pacearoni, que es uno de los múltiples campeones de la categoría. Ellos han empezado en circuitos de tierra con otras condiciones muy distintas a las que hoy corremos. Y bueno, estos son autos que se están presentando nuevos. Están con un motor totalmente distinto. Que bueno, seguramente los chicos te van a comentar más. Pero también tratar de llamar a todos los chicos nuevos que quieren empezar en esto. Es una de las divisionales más fuertes para empezar y lo más parecido al Fórmula 1. Sí, señor. Bueno, ¿dónde está Luis? ¿Está acá? Venga, Luis. Lo he escuchado nombrar en muchísimas carreras. Lo felicitamos por la trayectoria. Luis, ¿de dónde es usted? De Villa Retiro, Córdoba capital. Muy bien. Sí, realmente, antes que nada, agradecerle a ustedes por esta oportunidad que nos han dado. A Oscar y a Seria, a todos los chicos. Y realmente estamos este año comenzando con un motor F3S Renault 2 litros. ¿De qué auto sería ese motor? Un Renault Megane. ¿De un Megane? De un Megane. Una buena máquina, ¿no? Sí, sí, realmente ya hicimos alguna experiencia el año pasado y rindió muy bien. Y bueno, nos está costando un poco la transición por el cambio de anclaje y toda esa cuestión del motor. Pero realmente andan muy bien. Devotamos en Río Cuarto los autos que ya estaban listos y bueno, todo estaba muy conforme. Y creo que el rendimiento va a ser bien y la categoría va a andar bien este año. ¿A cuánto dispara la máquina? Y esto en el Cabalén, por ejemplo, que es el más conocido en la recta principal de frente de los boxeos, el rigor de los 200 kilómetros. Caramba, caramba. Bueno, felicitaciones para Charon y también ya todos tu equipo, porque hay equipos detrás de cada piloto. Sí, sí. La verdad que felicitar a todos los equipos que se han presentado y nuevamente a ustedes, gracias por la oportunidad que lo dieron en esta gran televisión que tenemos en Córdoba. Gracias por venir a ustedes. Y bueno, Celia, acompáñame. Vamos a seguir viendo, ¿estamos hablando de otro Fórmula 3 aquí? En este caso es de Fernando Zapata, un joven que acaba de debutar. Ya me voy a subir a uno, yo quiero subirme para ver si entro. Yo creo que no, pero bueno, vamos a probar. ¿Fernando Zapata dónde está? Sí, acá está. Venga, Fer. ¿Cómo le va? ¿De dónde es usted? Bien, bien, de Villa del Rosario. Venga para acá, de Villa del Rosario. Bueno, saludamos a Villa del Rosario, la capital de la amistad. A ver, contame. Bueno, yo arranqué este año. Mientras no me contás yo me voy a subir. El auto, suba, suba. Porque el autor Julián quiere que yo me suba. ¿Puedo pisar? Hay que sacarlo, bueno, primero saco. Ahí. Bueno. Meto. A ver si entro. ¿Así estoy bien? Va, va, ve. Es decir que tengo un estado físico excepcional. Métete los dos pies. Ahí está. Bueno, contame. Ah, no es de mi tallo, vos sabés. Pasa el pie ahí. Ahí está, mirá. Ahí está, genial. Bueno, contame Villa del Rosario. ¿Cómo empezaste con esto? El auto era de mi viejo. Corrí a mi viejo y este año arranqué la primera en Río Cuarto. Fue la primera fecha. Y bueno, vamos a hacer todo el año. Bueno, ¿cuesta mucho dinero preparar un auto de esta característica? El deporte es costoso, pero en realidad se han abaratado mucho los costos. Ahora con el tema del motor nuevo. Así que esperemos que la categoría, bueno, estamos tratando de que la categoría crezca con todo eso de abaratar los costos. Claro, claro, porque además hay muchas piezas que vienen de afuera y ahora me imagino que con el precio del dólar lo estarán observando ustedes también, ¿no? Sí, sí. ¿Se puede poner en marcha la máquina? ¿Hay posibilidades? No, este no. Bueno, después ponemos en marcha. El que se pueda poner en marcha me avisa Oscar y lo ponemos en marcha. Este está. Me lo quiero llevar a casa. Sí, mira, no sé cómo vamos a hacer. Vamos a hacer un negocio acá con los amigos de Villa del Rosario. Bueno, sacamos el volante, así me puedo salir. Es como un avión, ¿eh? ¿De dónde me tengo que apoyar? Ahí, ahí. Apoyo las manos ahí y te paras. Ahí está. Bueno, ahí vamos, ¿eh? Sí, está. Y eso que soy flaco, chicos. Es bravo, es bravo. Bueno, es un sacrificio, ¿eh? Parece el fuselaje de un avión. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Fernando. Celia. Vamos con el próximo auto. Estamos hablando de otro 128 que está impecable. Dice Fabri Salles. Vamos a ver con Fabri Salles o su equipo cómo le fue con este auto. Celia. En este caso está debutando, va a empezar en lo que es el 128. Él viene de ser campeón de la clase 3. Es piloto de Córdoba y, bueno, es uno de los jóvenes campeones que tenemos aquí en la provincia de Córdoba. Bueno, Fabri, ¿de dónde sos? De acá, Córdoba capital. ¿De qué barrio? San Vicente. De San Vicente, bueno, y tiene un representante de la República de San Vicente. ¿Lo tiene impecable el auto? Sí, así soy. Loco por la limpieza y detalle por detalle le damos siempre, así que... ¿Vos sos mecánico también, además de piloto? Mi preparador propio y mecánico. Y tenemos un equipo con autos de la clase 3, así que le damos, ¿no? Bueno, ¿y cómo se está yendo? Bien, bien, bien. Con los otros autos tenemos un FIO 1 y un Clio. Estamos teniendo buenos resultados. Yo el año pasado salí campeón de esa categoría. Y este año quería y tenía muchas ganas de subirme el 128, que es como una materia pendiente que tengo, porque del karting salí del 600 y del 600 al gol. Así que vamos a ver y vamos a hacer todo lo posible. Estamos haciendo todo lo posible para arrancar ahora con la 1.100 del 128. Perfecto. Bueno, ¿qué cilindrada tiene este auto? Motor 1.400. 1.400. Bueno, ahí está. Celia, hermoso, ¿eh? Realmente, felicitaciones también a Fabri y a todo su equipo. San Vicente, señores, representado por Fabricio Salles. Celia, ¿está el Fiat 600 allá? Vemos si llegamos bien. Llegamos bien, llegamos bien con la cámara. El Fiat 600 presentado aquí. Qué lindo, cuando íbamos a las carreras que corría el Fiat 600 y por ahí se filtraba algún 13B, algún Citroën, ¿no? Hay Citroën, hay Gordinis, que pertenecen a lo que es la clase A cordobesa. En este caso es con motor 1.400. Es bastante lindo. Es un piloto que, bueno, se integró hace poco a lo que es nuestra gran familia. Es una categoría muy familiera, como podrás ver. Claro. Guillermo Caravaca, que acaba de llegar de Capilla del Monte para, bueno, traer el Fiat 600. Yo vino de Capilla con el Fiat 600. Guillermo, ¿dónde está? Venga, venga, mira. Capillense, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, esta máquina es un lujo tenerlo. Me imagino que prepararlo para ustedes es un trabajo de todos los días y sobre todo también con la familia, el compromiso de la familia. Sí, en este auto particularmente trabajamos un amigo mío, yo y la familia. Entre todos hacemos todo el auto completo. ¿Se consiguen todavía repuestos los Fiat 600? Sí, sí, como que no. Sí, 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 sí. ¿Y este auto de dónde salió? ¿A alguien se lo debes haber comprado? ¿Cómo lo hiciste para transformarlo de esa forma? Este era un auto de otra categoría que corría antes yo y era de un compañero amigo. Y bueno, cuando conocí el Capicor acá decidí comprar uno e inmediatamente ponerlo a la pista. Qué barba. Bueno, ¿esto viene de familia? ¿Tenés esta inquietud? No, no, no. ¿Te salió de adentro? De golpe. Me gusta el automovilismo y más en este caso que es increíblemente, es económico, el ambiente muy familiero, con mucho respeto, así que enseguida nos acoplamos. Perfecto. Nosotros tenemos el turismo clase 3. En este caso es de Agustín Batistela que debutó el 18 de marzo cuando hicimos la primera fecha en el Oscar Cavalene. Bueno, se está integrando, teniendo ya muy buenos resultados y teniendo uno de los mejores autos de la categoría. Bien, este ya es otra cosa. Estamos hablando de autos más veloces, más ágiles, con otra tecnología, ¿no, Oscar? Exactamente. Esto es la clase 3. Este es el turismo pista clase 3 en la cual tenemos Escort, tenemos Ford Focus, tenemos Palio, Palio Nueva Generación y tenemos también incorporado el FIA 1 Novo y el FIA tradicional, el FIA 1, ¿no es cierto? Tenemos varias marcas de vehículos, la categoría hoy por hoy está muy competitiva, a un muy buen nivel y realmente para destacar, ¿no es cierto?, los pilotos que tenemos en esta categoría, que van hacia adelante y que están viviendo una jornada y una temporada muy buena en el comienzo que hemos tenido, ¿no? Parece increíble el trabajo que lleva adelante Oscar desde Laguna Larga para todo el país, convocando a tanta gente en el Cavalene, ¿hay carrera próximamente? En el Cavalene tenemos la próxima fecha, que sería la tercera del campeonato, en el Oscar Cavalene, en el circuito número 4, 2.300 metros, esto va a ser todo el día 27 de mayo, donde nos está viviendo dicha jornada. Bueno, buenísimo, ahí estaremos. Nos encantan los autos, o sea, mucha gente. ¿El señor es el propietario del auto? Bueno, contame un poquito, ¿cómo es preparar ya un FIA 1? Ya tiene otra característica, ¿no? Y sí, la verdad es que tiene bastante trabajo el auto. Agustín Batistela, ¿de dónde es? De Córdoba, capital. ¿De qué barrio? De Santa Isabel. De Santa Isabel, bueno. Así es. Me imagino que los vecinos chochos, convocan, salís a probar. Uf, disfrutan. Estás martillando a las 3 de la mañana porque el otro día tenés la carrera. Bueno, bueno, nos encanta que lo hagan de esta forma, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, acá está. Entonces, estamos con los chicos de Capicor. ¿Puedo ir al 128 que está al fondo allá? Vengan, chicos, acompáñenme. Hay gente acá. Mirá, ha venido toda la familia de los autos de carrera. Después, cuando terminemos, para todos los que tengan la llave del auto o le hayan echado combustible, los ponemos en marcha para el cierre, ¿eh? Los ponemos en marcha. Señor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Todo bien, buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Maruel. Asiel. Bueno, ¿responsable o irresponsable de este auto? Irresponsablemente. Bueno, ¿de dónde son? De acá, de Córdoba, Capita. Bien. Este es un 128 nuevamente. ¿Qué potencia se le saca al 128? El que tiene un 128 de calle, por ahí ni se imagina las cosas que pueden hacer aquellos que son preparadores, ¿no? Estos están limitados porque tienen un reglamento que respetar, pero sí, se le saca buena potencia y ahí arriba es otra cosa. Ah, claro. Hay que estar en la calle. Que lo que es la calle, tal cosa. Claro, porque parece un auto tranquilo que los disparan. Pero totalmente diferente a un auto de calle. Siempre y cuando cumpliendo con el reglamento, exactamente. ¿Y son seguras las pistas de Argentina? ¿Son seguros los autos? Bueno, nosotros sí nos sentimos por lo menos seguros y siempre y cuando haciendo las cosas que se debe. Haciendo nada raro, digamos, pero sí, es seguro. Y adentro del auto también es seguro. Es más seguro que otras cosas. Bien, yo sé, se ven dos chicos bien centraditos, racionales, no son de hacer maniobras raras. Es lo que parece. Me parece. Tratando eso. Bueno, lo felicito, ¿eh? Muchas gracias. Están muy bien las máquinas. Yo voy cerrando ya la nota con Oscar y para el cierre le dijimos que cada cual si tiene la posibilidad de poner en marcha el auto, se arrima a su auto porque lo vamos a poner en marcha. Oscar, contame, por favor, lo de... El Belbruno. El Belbruno, bien. Vamos a auto de Belbruno. Permiso. El auto de seguridad. El auto de seguridad. El chofer es el señor Jorge Roo. Hola, Jorge. Hace muchos años que me acompañan en el auto Capicor. Y entonces, bueno, le pueden hacer algunas preguntas. Bueno, ¿qué trabajo el de ustedes también es mantener la seguridad? Es lo más grande. Pertenezco a la organización, pero estoy en la parte de seguridad, manejando el AS. Bueno, ¿se portan bien los muchachos? ¿Trabajan bien? Sí, 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 sí. En eso sí respetan cuando el auto está en la pista, los respetan. Sí, en eso sí, muy buena conducta de los muchachos. Y si no respetan, la cara de policía. Sí, sí, sí. El comisario deportivo se encarga de eso. Perfecto. Bueno, gracias por el trabajo. Muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, Oscar, repetime lo del Cabalén antes del cierre, por favor. El Cabalén vamos el 27 de mayo, donde se va a vivir la tercera jornada de Capicor, que se viene con crece, como lo dice el locutor, el señor Ochoa, el automovilismo que viene. Claro. Así que, bueno, Ochoa es también de la zona nuestra, de Laguna Larga, de la cual hace muchos años que ando conmigo y que hoy día no podía venir a estar presente. Desde ahora, te invitamos ahora para cerrar el programa, a que te subas a un 128 y lo pongas en marcha. Nos vamos a subir a un 128. Saludamos a la promotora, porque también la estaba acompañando. ¿Cómo se llama usted? Laila. Laila, bueno, fantástico. Laila también acompañando y ayudándonos a recorrer todo esto con Celia también. Gracias, Celia. No, gracias a ustedes por este espacio y por poder conocer lo que es el automovilismo cordobés. Y los esperamos el 27 en el autódromo Oscar Cabalén. Claro, el gran autódromo. Gracias. El gran autódromo que tiene Córdoba con el nombre de un gran piloto. Bueno, ¿cómo hago con... Luca? A ver, yo manejé una vez un 128, pero entrar acá, pelado, fíjate cómo es entrar acá. Enfocame cómo es entrar acá, pelado, porque... Ay, Dios, las cosas que me hacen en este programa. Nos faltan los aviones, Julián Plán, ¿eh? Nos faltan los aviones y los helicópteros, tiene razón. Bueno, a ver. Ya con esto estamos, Oscar. Contame vos, Oscar, ¿es fácil poner en marcha un auto de este tipo? Sí, directamente, mira, apretando el botón ahí, lo vas a poner en marcha, es muy sencillo. No tiene la misma caja que los otros autos. Está modificado totalmente. No, no, por supuesto que no. Tiene la jaula como tiene que ser. Mira, acorde general. Atento. Acá, Caco Montes, que es mi asistente de automovilismo todos los días. Le damos arranque, acelero un poquito para que baje un poquito la nafta. Está cara, pero esta vez gastamos un poco, vale la pena. Y así les decimos, adelante con un gran aplauso y con el sonido del motor. Sigue bien de Córdoba con los autos y con todo lo que tiene que ver con nuestra Córdoba. Ahí va. ¡Tremendo! ¡Bien de Córdoba! ! ¡Bien de Córdoba!